Como cualquier otra persona me enteré que habían personas ganando dinero con Bitcoin. Pero comprar Bitcoin siempre me pareció un proceso complejo. Cuando vi el video de Sergio no pude creer que podía ganar dinero con Bitcoin. Y fue tal como lo prometió. Gané 13.034 dólares en 24 horas. Y eso fue gracias a la mínima inversión de 250 dólares. Ahora estoy orgullosa de decir que estoy en camino a convertirme en una gran millonaria.